Hola familia suscriptores del canal de Güero Chispudo, saludos y bendiciones para cada uno de ustedes aquí les salió Eduardo y gracias por estar en otro video más déjenme contarle familia suscriptores que en este momento pues venimos nuevamente a presentar un caso otro caso nuevo de doña Marta Lidia, va familia pues entonces nos hablaron del caso de ella también entonces estamos visitándola ya que pues el canal de Güero Chispudo pues de eso se trata va familia de apoyar a las personas de bajos recursos y también pues le apoyamos de esta manera verdad de venir a grabar su caso y poder pues mostrárselo va familia ya ustedes son los que hacen todo lo posible para traer las ayudas verdad familia entonces yo les pido que apoyemos los diferentes casos verdad tanto como nuevos y casos pues que ya han estado va familia entonces yo les pido de buen corazón para que nos puedan apoyar y comuníquense a los números de teléfono que aparece ahí al principio de del vídeo para poder apoyar los casos así que entonces ya nos encontramos aquí nuevamente con doña Marta Lidia y venimos a platicar con ella muy buenas tardes doña Marta Lidia qué tal cómo está madre bien por la gracia de dios qué bueno madre pues descansando descansando me imagino sí descansando ah bueno ya almorzando también ya ya hicimos el almuerzo ya hicieron el almuerzo qué bueno cuál es su nombre madre Marta Lidia Pérez Mazaribos Marta Lidia Pérez Mazaribos Marta Lidia Pérez Mazaribos Marta Lidia Mazaribos Saló ah Saló ah bueno cométeme madre cuántos años tiene usted 36 y a qué se dedica usted madre pues de la cocina yo ayudando manteniendo a mis hijos sí pues yo lo que cae yo vende unas cositas ah vende usted lo que dios me bendice y qué es lo que usted vende madre lo que cachego de hierba ah sale a vender la hierba y lo que dios me bendice sí pues digamos si a usted le dicen pues vende esto pues usted sale a ofrecer sale a vender entonces yo vende tan siquiera un poquito para que caiga alimento de mis hijos correcto correcto pues yo le pido que me ayude tan siquiera con lo poquito que dios nos bendice y que dios lo bendiga a ustedes que dios ha tocado sus corazones para venir aquí con mi madre y conmigo también correcto yo solo eso les pido porque yo no puedo decir más que nos dan pues que y usted cuenta coménteme y cómo está usted con la salud cómo están los niños con su salud pues mi nena sólo parece de una tos lo llevo a anemolizar lo adivinas y en donde lo lleva parte el alcalde que él me ayuda con lo poquito pues mi nena sólo enfermo lo tengo con todo el baroncito y qué fue lo que le pasó que lo que ya está padeciendo coménteme más ella parece de una tos pero no me han dicho que claritos pero desde que nació de que nació pero usted no lo ha llevado con un doctor o con un especialista para que vean pues que lo que verdaderamente tienda la nena no porque como no no alcanza el dinero que él me da pues yo no puedo llevarlo como ya son seis familia que tengo sí pues y yo no me alcanza el dinero sólo sólo en sí lo llevo que me lo van a anemolizar pues a mí no me alcanza el dinero y a cada cuánto tiempo lo llevan de moralizar usted cada 15 días cada 15 días y cuánto tiempo tarda ahorita no tengo lo llevé hace un mes hace 15 y otra vez más ahorita y ya no me lo hagan porque dice que ya mucho los molesto yo por eso así le dieron si yo por eso mucho le pido a dios para que para que ya la tos le se le va a mi nena porque pero no tendrá ya asma o algo algo no me han dicho no le han dicho ellos sólo hacen favor de demorizarlo nada más pero de que usted sepa qué enfermedad tiene no 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 sabe entonces va más no sé nada y coménteme madre pues usted acá donde usted vive pues es propio están alquilando yo posando estoy a posando está acá me echaron de estaba pues hablé con mi padre y él me dijo hacen que sé en toda la bachita de nail y aquí estoy con mi papá sí pues toda la casita es de puro tarro va mal todo tarro es verdad que sí ustedes mismos lo construyeron nosotros mismos con su esposo sí con mi esposo y coménteme madre y su esposo pues dónde se encuentra él está trabajando ahorita acaba de entrar a las 7 de la noche 8 de la noche pues ganando lo poquito pero qué hacemos no alcanza y el de dónde trabaja madre así fornaleando a fornaleando él no está él no va a la zafra y todo eso no 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 él aquí se mantiene ah bueno sí sí pues él se va a trabajar de sí se va a trabajar temprano él con lo poquito pues él nos mantiene ah bueno digamos pero él tiene un trabajo así donde donde va fijo no no o lo que a él le dicen también no lo que a él le dicen vaya a desmochar un palito a ver qué ah haciendo leña digamos digamos que se tiene que ir a botar un árbol un palo o ir a hacer leña entonces él a eso se dedica que bueno madre verdad que bueno pues es por eso que venimos a presentar el caso de ahí y pues ahorita voy a mostrar a la familia suscriptores pues en las condiciones de cómo usted vive verdad ya que usted dice pues con mucho esfuerzo pues ustedes lo hicieron verdad bueno familia pues entonces aquí les voy a mostrar yo verdad de cómo vive pues aquí su casita verdad de tarro que ellos mismos lo hicieron y pues acá tenemos también la cocinita verdad entonces los tarros ustedes los fueron a en un tarrado bueno bueno qué bueno verdad pues si así es como ustedes hicieron todo así después doña marta lidia me dijo verdad bueno así familias suscriptores pues yo les pido de corazón que apoyemos el caso doña marta lidia vean familias suscriptores toda la casita pues este puro tarro y aquí en este momento pues aquí está su cocina su polletón yo creo que empezando a tortear o terminando de tortear a terminando de tortear vean ustedes pues este es el polletón que el polletón que ya tiene algo que a mí me sorprendió a la hora de verlo y en rapidito lo detecte va a familia que son dos llantas de carro de trailer o de camión pues no sé de qué sean las llantas pero el polletón de doña marta lidia pues es de de llantas van de algún vehículo y entonces pues si de buen corazón pues usted quiere apoyar el caso de marta lidia pues se lo agradecemos de corazón más familia pues en este momento ya estaba terminando de tortear cuando la venimos a visitar ellos están ya terminando de almorzar verdad familia entonces y vean ustedes familias suscriptores pues yo me quedo sorprendido porque toda la casita está forrado de lo que es tarro y en la parte de atrás madre ustedes pues para que no les entre el agua ustedes este han puesto nylon a parte de atrás va que sí y no les entra agua que bien que sí les entra bastante agua porque estamos viendo que el piso está mojado verdad está mojado que sí madre sí pues eso estoy viendo verdad pues toda la casita pues está está pues hecho de tarro está cubierto de tarro verdad madre pues vean familias suscriptores pues si usted de buen corazón nos quiere apoyar en el caso de marta lidia pues comuníquense con nosotros y poderle pues aunque sea comprar unas láminas para poner en la parte de atrás donde donde los tarros pues vean ustedes las ranuras que tienen todos los tarros verdad familia vean ustedes todas las ranuras que tienen los tarros pues sería bueno de ponerle unas láminas en la parte de atrás o en la parte de acá enfrente para que no les entre agua o aquí entra mucho frío también verdad para que sí porque como eso tengo cubierto yo para la nena porque aparece mucho a ver si no es por eso que ella no se cura porque tiene razón madre nació ahorita tienes cinco meses cumplido que ella sola enferma lo tengo cinco meses está enferma ahorita de curarlo y cuando apareció mi hermano sí pues a bueno madre estoy viendo estoy viendo que de todo es de puro tarro verdad y si puede haber si no es por eso que la nena el lugar de curarse pues no 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 tiene mejoración verdad o mejoría por lo mismo de que entra bastante frío y ustedes sólo lo han cubierto con nailo atrás verdad bueno y hasta pues sus camitas verdad madre pues este vean familia suscriptores pues también algo que me quedé sorprendido es que vean ustedes las la cama pues encima de unos blogs y ya no tiene el colchón de abajo sino que sólo es un solo el de arriba y pues está encima de lo que fue un esqueleto de una cama verdad pues ahí también se pueden dar cuenta que encima de de esos adoquines es donde tienen las camas para que no se moje en el agua entonces yo les pido de corazón familia que apoyemos para llevar a la nena a un hospital o con el doctor para que le examinen qué es lo que enfermedad tiene y toda la casita pues ahí se pueden dar cuenta ustedes de que tiene tarro y aquí es el cuarto de la nena o la camita de la nena pues lo han puesto pabellón y otras sábanas en rima para que no le pegue el frío entonces así es como estamos llegando en la parte final de otro vídeo más familia suscriptores y les invito a que apoyemos los diferentes casos bueno bueno madre pues antes de finalizar el vídeo pues algo que usted quiera agregar a la familia suscriptores que van a estar viendo este vídeo pues yo lo que le digo que dios los bendiga que dios le sigo dando mucha fuerza porque es el único que yo puedo dar mis palabras yo no tengo que pedirle mucho a dios yo también pedirle mucho porque eso es lo que puedo yo hacer que dios toca su corazón para poderme ayudarme con seis familias no puedo que más que hacerlo pero yo le pido mucho a dios y y gracias por estas palabras no tengo más que decirles solamente gracias bueno madre entonces hay que seguir confiando en dios y pedirle mucho a dios pues que los a la familia suscriptores nos puedan apoyar verdad aunque sea con una sus láminas o para el medicamento de sus nenas verdad de su nena pues sea la que está enferma verdad porque lo que cada 15 días pues usted lo va a nebulizar entonces pues yo le le pido verdad que que mucha fuerza y así que echarle ganas a la vida verdad entonces así es familia suscriptores como estamos llegando ya en la parte final dios me los bendiga nos vemos en el siguiente vídeo